En el negocio de comercialización de concentrados, el costo logístico es sumamente importante. Por ejemplo, un buque puede estar parado en el puerto con un costo diario de 20.000 dólares. Si un buque se queda parado un día esperando un resultado de análisis químico, puede significar que los costos de esa operación hagan que no sea rentable el negocio. En SGS lo tenemos sumamente claro, es por eso que ofrecemos los mejores tiempos de respuesta en el mercado con un laboratorio que trabaja 24 horas y 365 días del año. Cumpliendo con nuestro objetivo de reducir los tiempos de respuesta, hemos desarrollado el SGS Tracking, que es la única plataforma de supervisión disponible en el mercado. Con esta aplicación, nuestro cliente puede tomar decisiones en un tiempo mucho menor, teniendo resultados de campo como por ejemplo el peso, la humedad, número de precintos y cualquier información relevante como para tomar la decisión, por ejemplo, de embarcar, reduciendo inclusive los días que puede esperar un buque en el puerto. En SGS la innovación es parte de nuestro ADN. SGS. 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 SGS.